Continuando con la serie de personajes inolvidables de mi narrativa, esta vez le corresponde al murmullo de la sombra. Escogía dos personajes, no podía faltar Yasmina, una mujer con una capacidad de enfrentarse al dolor y al miedo. ¿Soy valiente? Es la pregunta que nos hacemos constantemente. Y nunca lo sabremos si no nos enfrentamos al miedo. Porque el verdadero valor no es no sentir miedo, es tener esa capacidad de enfrentarse al miedo y superarlo. Yasmina comprende que el dolor siempre llega a nuestras vidas. Pero que el sufrimiento es opcional. La diferencia es sutil, es no volver a los campos minados del sufrimiento, superarlo y aprender de la experiencia que nos hizo sufrir. Es pasar la página, es perdonar, perdonarnos, incluso perdonar a Dios. Porque siempre pensamos que no merecemos ese sufrimiento. Y es así. Y también pensamos que Dios lo pudo evitar. Pero hay eventos en nuestras vidas que son inevitables y que nos van a causar dolor. Pero hay que tener presente que una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. Porque el sufrimiento es ese, ir y venir, empantanarse en el dolor. Jazz es huérfana, de padre y madre. Encuentra a Mario y se enamora. La soledad la obliga a casarse enseguida. Se llevan más o menos bien, sin embargo, una discusión de pareja previa al accidente de Mario la hace sentir culpable de su accidente, de su muerte. Y aquí comienzan las visiones que la atormentarán por mucho tiempo. O son visiones, o es que su esposo intenta comunicarse con ella desde la otra vida. El otro personaje es Mercedes. Mercedes representa la amistad, prima del esposo. Esa amistad incondicional, que es mucho más que una amiga. Es la hermana que Dios nos envía cuando estamos solos. Se mudó con ella en esa crisis que tuvo Yasmina por la muerte de su esposo. La acompañó en las visiones. Fue su gran apoyo. Llegamos a la conclusión de que la amistad es el más preciado tesoro. Cuando tienes un amigo, nunca estás solo. Mercedes es esa amiga que toda persona desearía tener. Una mujer comprensiva, cariñosa, pero con la honestidad necesaria para decirnos cuando nos equivocamos. Y si insistimos en actuar de determinada manera y nos equivocamos, a pesar de su advertencia, nos apoya de igual manera. Esa amiga que nos consuela en las tristezas, que nos levanta y nos sostiene de la mano para que caminemos sin miedo. Un personaje inolvidable, Mercedes. Gracias. Gracias.